Hola, yo soy Rebeca Cygnus. Hola, Nori te sirve de lado. Hola, yo soy Marina. Hola, yo soy Lidia Vives. Y juntas vamos a hacer el proyecto Teleto 2014. Se trata de un proyecto de 52 semanas conjunto en el que durante un año nos comprometemos a realizar una fotografía semanal siguiendo una lista de conceptos con fechas ya establecidas y publicarlas en nuestro blog cada una con su propio estilo creativo. Únete a nosotras este próximo 2014. Síguenos en Facebook. Y si te atreves, únete al proyecto. Sigue la lista. Crea tu imagen cada semana y compártela en nuestro grupo de Facebook. Cada semana elegiremos una foto ganadora y la subiremos al blog junto a las nuestras. ¡Te esperamos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video.